Y esto es una demostración de eso, tiene un paciente normal, este es un paciente con trombotic thrombocytopinic purpura o TTP, y después acá tienen el tipo 1, como ven, tiene los mismos multímeros, pero están más leves, y después el tipo 2B y el tipo 2A, que tiene una pérdida total de los multímeros de alto peso molecular. ¿Cuáles son las otras cosas que usamos? Y esto son otras mediciones que utilizamos como para realmente disecar y ver qué subtipo de Bumgurand Disease tienen. Los niveles de factor 8 son importantes. Recuerden lo que les dije, el tipo 2N no se une al factor 8, por eso el factor 8 baja muchísimo la circulación. Y si uno tiene una familia que piensa que tiene hemofilia, pero hay también mujeres afectadas, uno tiene que buscar por este tipo de deficiencia. Y después usamos, obviamente, como está en el segundo, la capacidad para unirse al factor 8. Estos son laboratorios muy sofisticados que ni siquiera hacemos en Colorado, los mandamos a Milwaukee, donde está un centro especial de laboratorios. Y después, como les dije antes, el pro-peptide es muy importante, porque el pro-peptide, cuando el Bumgurand Factor sale de la célula anotelial, se separa. Entonces, tienen un pro-peptide y un monómero. Y el pro-peptide se despeja de la circulación a una vida media específica, lo mismo que la molécula normal. Pero si la molécula normal tiene una mutación que lo hace que se despeje más rápido, uno puede hacer un ratio entre el pro-peptide y el monómero, y uno va a saber que el pro-peptide, por ejemplo, es alto y el monómero es muy bajo, o no coincide, entonces uno puede decir que el monómero se despeja mucho más rápido. Y uno así puede diagnosticar el 1C. Y eso es importante, porque si uno, por ejemplo, les da a estos pacientes desmopresina, no va a funcionar bien, porque la molécula sale de la célula, pero se despeja muy rápido. Genetic testing. Todo el mundo siempre pregunta del testeado genético en estos pacientes. Generalmente nosotros no lo indicamos, aunque ahora, obviamente, yo soy un genetista y de repente a mí me interesa mucho desde el punto de vista de investigación, pero puede ser específico si uno tiene esos pacientes que son complicados y no saben lo que tienen. Como sabemos dónde están la mayoría de las mutaciones para el 2N, el 2B, el 2A, es muy fácil secuenciar una parte del gen y buscar estas mutaciones. Entonces, eso se hace. Y obviamente va a ser importante si uno hace consejo genético o para pacientes que tienen de lesiones muy grandes del gen y que pueden desarrollar anticuerpos, como en hemofilia, cuando uno les da el producto que tiene el factor de Von Wille-Brands. Este es nuestro algoritmo que usamos. No lo voy a explicar todo, les voy a dejar la presentación, pero le pueden sacar fotos si no. Y está publicado, esto es lo que usamos generalmente para tratar de entender a nuestros pacientes y tratar de diagnosticarlo de una manera adecuada porque el tratamiento puede ser diferente. Entonces, en los últimos dos minutos de la charla, como yo les dije, yo les expliqué lo que es la enfermedad de Von Wille-Brands que es genéticamente determinada. Son mutaciones en el factor de Von Wille-Brands. Esas son, yo diría, hasta más fáciles de diagnosticar. Pero el 70, 80% de los pacientes que vienen a nuestra clínica no tienen esa enfermedad. Entonces, como dije antes, nosotros tenemos que, si uno define la enfermedad como enfermedad de Von Wille-Brands, es que es una intersección entre sangrado y bajos factores de Von Wille-Brands. Pero uno sabe que hay, como dije antes, muchas pacientes que tienen bajo factor de Von Wille-Brands y no tienen enfermedad de Von Wille-Brands ¿Qué pasa? Esto se puede explicar de alguna manera simplemente. Si uno diagnostica, si uno dice que la enfermedad de Von Wille-Brands, y esto es esquemático, esto no es datos, si uno dice que la enfermedad de Von Wille-Brands la define con un factor de Von Wille-Brands que es menos de 50 y sangrado, acá tiene todos estos pacientes, ¿ok? Y esta sería la distribución general del Von Wille-Brands factor en la población general, ¿ok? Que no es una distribución normal porque está biased, porque está influenciada por los grupos sanguíneos. Entonces, si uno tiene grupo O o grupo 0, uno sabe que los niveles de Von Wille-Brands factor en todas estas personas en la población van a ser más bajos, porque es un modificador del nivel de Von Wille-Brands. Y si uno tiene grupo tipo A, B o A o B, van a ser más altos. Entonces, por definición, 14% de los individuos con tipo O van a tener Von Wille-Brands factor levels menores de 50. Entonces, uno no puede definir la enfermedad solamente si uno tiene valores menores de 50, porque si no, habría una epidemia de sangrado en 14% de la población y eso no ocurre. ¿Ok? Entonces, y esta va a ser mi último slide, hemos tratado durante los últimos años de poner definiciones que puedan atacar este problema, entender este problema. Entonces, en un intento de eso, el NIH y después el ISTH, y yo estoy involucrada en este y demás, hemos tratado de definir la enfermedad y después lo que sería la posible enfermedad o el factor de Von Wille-Brands que está abajo. Y que ustedes lo ven ahí, está definido. La realidad es que los pacientes vienen a la clínica y no están muy interesados en esta definición. Esto es muy interesante para nosotros porque tratamos de entender y como científicos y médicos tratamos de poner todo en ciertas categorías. Pero la realidad es que nosotros tenemos pacientes que tienen un factor de Von Wille-Brands de 45, por ejemplo. No tienen mutaciones en el gen, porque yo los estudio, pero los tratamos igual de que si tuvieran Von Wille-Brands. Entonces, le dejo esto como para que sigan pensando de que hay mucha gente en la población que no tiene mutaciones en el gen, pero que se comportan como pacientes con Von Wille-Brands y en definitiva los tratamos muy similarmente. Con eso los dejo y no sé si hay tiempo para preguntas y demás. Gracias. Muchas gracias a la doctora Kenton y al doctor Jorge y Paola. Debido a que empezamos atrasados en este simposio, pues ellos estarán disponibles para preguntas y comentarios. Gracias.